Una de las cosas que hoy le da este contrato de concesión a CALS es que le da previsibilidad, le da seguridad jurídica y le da también poder seguir trabajando en los servicios, ya sea en mejorar desde lo cualitativo, de lo cuantitativo y principalmente cuando hablamos de las tarifas, desde lo que es la mirada y de lo que es la concepción equitativa, sumado que en este contrato hoy dice que la cooperativa pasa a ser distribuidora y eso le da también una jerarquía en posición en lo que es con respecto al servicio y que le va a permitir sentarse en esa mesa, le va a permitir tomar crédito, le va a permitir hacer inversión, más inversiones, le va a permitir nuevas obras. Realmente, yo quiero destacar que realmente se fue construyendo un consenso para lograr este despacho. Este contrato establece un cuadro tarifario que va a ser de transición hasta que se realice la auditoría. ¿Qué implica este aspecto? O sea, en cuanto al servicio, también se va a estar sabiendo lo que se va a estar abonando o vamos a estar abonando nosotros los vecinos y las vecinas de la ciudad por el consumo de energía, o sea, a partir de la puesta en vigencia de este contrato.